¿Qué es la selección nacional? Sorpresa, porque yo me siento muy orgulloso de ser salvadoreño y en la medida de mis capacidades trato de poner en alto siempre tanto el apellido de mi padre como el nombre del país donde nací. Pero el instante de sorpresa fue justo eso, un instante. Reflexioné, pensé en todo lo que he visto del país viviendo afuera y de lo que se ve a todas luces cuando viajo a mi querido Pulgarcito. El fútbol de un país es el fiel reflejo de su sociedad. Imposible sorprenderse entonces, si en prácticamente todos los ámbitos de la vida de nuestro país se ve reflejada una carencia de valores y de respeto por las instituciones, el honor, la vida y la integridad. Si como salvadoreños estamos acostumbrados a aceptar como si fuera un fenómeno de la naturaleza que nuestros gobernantes pasen de pobres a ricos o de ricos a multimillonarios en el transcurso de un periodo presidencial. Y tiemblo al pensar en dos. Si las componendas en el primer órgano del Estado están a la orden del día. Si el poder detrás del poder utiliza a instituciones como el clero o una sala para tratar de imponer su voluntad y amañar el curso de las cosas a su conveniencia. ¿Qué es un puñado de partidos de fútbol junto a eso? Hablamos de un país donde casi todos somos culpables de haber comprado por un dólar una película porque es más barato. Y donde cuando los vendedores de discos piratas son perseguidos se manifiestan públicamente porque les están quitando su modus vivendi. Y nadie se escandaliza. Estamos acostumbrados a vivir bajo la sombra de la corrupción, la violencia, el descaro total y absoluto y la constante hipocresía de los mal llamados líderes que tiene el país. Simplemente nos levantamos todos los días a velar por la de cada quien porque de alguna manera hay que darle de comer a la familia. Entonces, ¿por qué habríamos de pensar que el fútbol se escapa a la realidad de todo un país? ¿Es de sorprenderse que un grupo de jugadores decidan cambiar el orgullo patrio por un puñado de billetes? ¿No son acaso ellos también testigos de cómo tantos otros hacen exactamente lo mismo en otros aspectos de la vida nacional? ¿Es racional esperar algo diferente? Para mí, el verdadero amaño es engañarse y pensar que el deporte se abstrae de la vida de un país como si este fuera un ente independiente. Podrán suspender de por vida a todos o algunos de los actuales señalados por el amaño de partidos. Eso me importa poco o nada. No me suscribo a pensar aquello de que muerto el perro muera la rabia. Para verdaderamente pensar en erradicar este mal, hay que hacer un examen profundo de lo que somos como sociedad. Y para dónde vamos, si no, sería como amputar un dedo de un brazo gangrenoso.